Hola, bizantinos. Hoy os traigo este libro HHHH de Lauren Binet, en el que se nos narra la que fuera conocida como Operación Antropoide, que no fue sino el plan para matar a Reinhard Heydrich, uno de los nazis más peligrosos y más inteligentes que hubo en el Tercer Reich. Bien, pasemos ahora a cuáles fueron los antecedentes históricos inmediatos de HHHH. Para ello nos tenemos que remontar al fin de la Primera Guerra Mundial. Hay que recordar que la Primera Guerra Mundial la pierde el Segundo Imperio Alemán. Y esto es algo que no sienta bien y no se acaba de entender en la opinión pública germana. No se acaba de entender por el hecho de que en la Primera Guerra Mundial acaba en 1918 y un año antes, en 1917, Alemania logra cerrar con éxito el frente este, es decir, acaba venciendo a la Rusia zarista, que de hecho se desangra en una pavrosa guerra civil que da lugar a la Rusia soviética. Con lo cual ya uno de los dos frentes, Alemania, había vencido. Y en el otro frente, los ejércitos alemanes en el frente occidental se encontraban todavía en 1918 sobre territorio enemigo. Entonces el desplome del Segundo Imperio Alemán fue tan repentino que pilló muy de nueva a su opinión pública. Y esto hizo que los alemanes, siempre dados a crecerse superiores a los demás, para legitimar su fracaso entre ellos mismos, dieran en inventarse aquello de la apuñalada por la espalda, el enemigo interno y que habían sido traicionados, puesto que por los simples hechos no se entendía que hubiesen perdido la Primera Guerra Mundial. Esta derrota alemana en la Primera Guerra Mundial se vio agravada por dos factores. Uno de ellos fue por las durísimas condiciones que el Tratado de Versailles infligió a la derrotada Alemania. Y la otra fue la crisis de 1929. Hay que recordar que cuando acabó la Primera Guerra Mundial, millones de inversores estadounidenses invierten su dinero en la reconstrucción de Alemania. Y después del Marte del Negro, en 1929, cuando de la noche a la mañana pasan, millones de personas pasan de tener ciertos patrimonios, algunas incluso de ser ricas a ser bastante pobres y a no tener nada, entonces estos inversores estadounidenses obligan a los alemanes a que devuelvan la deuda con la que Alemania se había endeudado para generar prosperidad y salir de la ruina. Los americanos le exigen que la devuelvan inmediatamente. Entonces esto hunde una vez más a Alemania en la pobreza. Por lo tanto, el clima social de finales de la década de 1920, de principios de la tercera década del siglo XX, en Europa en general, en Alemania en particular, fue un caldo de cultivo excelente para movimientos como los fascismos o el comunismo, puesto que el paro, el hambre, la pobreza o el rencor campaban a su ancha. De todo este maremán económico y de cada político surgió una figura mesiánica, como fue la de Adolf Hitler, que vino a decirle a la sociedad alemana aquello que la sociedad alemana más anhelaba escuchar, y era que ellos no tenían culpa de nada y que Alemania se volvería a levantar como un gran imperio y acabaría con las dos grandes lacras del judaísmo internacional, como eran las podridas democracias occidentales, gobernadas por el dinero, por la plutocracia y el comunismo. Este partido de Hitler, el NSDAD o partido nazi, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, gobernó Alemania desde 1933 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. En HHHH, Lauren Binnett narra cuál era el ambiente que se respiraba en las cancillerías europeas, especialmente en la francesa y en la inglesa, cuando se dan cuenta de que las aspiraciones de la Alemania de Hitler empiezan a chocar con las condiciones impuestas a Alemania en el Tratado de Versailles y, muy especialmente, con el espacio y la soberanía territorial de los países limítrofes. Es así que vemos cómo las potencias occidentales, y como ya he dicho antes, con Inglaterra y Francia a la cabeza, empiezan a ceder a las aspiraciones soberanistas de Hitler. Empiezan a ceder por la sencilla razón de que la Primera Guerra Mundial había tenido un coste brutal nunca antes conocido en la historia, tanto en vidas como en recursos económicos. Y, por un lado, Francia no quiere arriesgarse a una guerra con tan peligroso y peligrosísimo vecino como es Alemania, en una guerra en la que bien podía ser derrotada esta vez ella. Y Inglaterra, siempre fiel a su vieja política de divide-vanzará, de combatir el poder onímodo, el poder hegemónico en Europa, ve como una Alemania que empieza a levantarse, una Alemania fuerte, puede hacer un contrapeso bastante interesante al poderío francés. Así vemos como poco a poco la Alemania de Hitler empieza a anexionarse a territorios limítrofes, empezando por Austria, y todo esto desemboca en 1939, cuando Hitler se anexiona por las bravas Polonia y da comienzo la Segunda Guerra Mundial. Pero antes, en 1938, Hitler se anexiona a los sudetes con el concurso de las potencias occidentales, en unos acuerdos conocidos como los Acuerdos de Múnich. Los ministros exteriores de las potencias occidentales creen que, al bajarse, entre comillas, y los pantalones ante Hitler, con la anexión de los sudetes, han logrado salvar a Europa de un gran conflicto armado. Pero esta ilusión dura muy poco tiempo, pues pocas meses después de la anexión de los sudetes, Hitler plantea la anexión total y definitiva de Checoslovaquia. Aquí hay que recordar una anécdota que Lauren Binet cita en HHH, y es que ese anciano presidente de Checoslovaquia, que se llamaba Emil Achá, es citado, es convocado a Berlín súbitamente, y una vez que llega allí es amenazado por el propio Hitler en persona. Entonces, este Emil Achá era un señor bastante mayor, y claro, lo pone entre la espada y la pared, el propio Führer en persona le amenaza, y llega a ser tanta la presión psicológica que ejercen sobre él, que llega a desmayarse repetidamente. De hecho, tienen que, el médico gurú, chamán que tenía Hitler a su cargo, tiene que inyectarle varias veces fármacos reconstituyentes para que recupere el sentido. Entonces, ante las amenazas de ver cómo su patria era exterminada bajo la vota militar nazi, este Emil Achá firma la declaración que entrega a su país para que este pase a ser una provincia más del Tercer Reich. Hay que recordar que Checoslovaquia era un país bastante pequeño, pero aún así muy industrializado, y de hecho contaba con la célebre fábrica Skoda. También recordar aquí que bastantes de las armas del ejército astrohúngaro de la Primera Guerra Mundial eran Skoda, con lo cual era una presa bastante apetecible para aspiraciones territoriales de Hitler. Así pues, Checoslovaquia desaparece como país y pasa a ser una provincia más del Tercer Reich alemán, con el nombre de protectorado de Bohemia y Checoslovaquia. En 1941, Reinhard Heydrich es coronado, por así decirlo, como protector, aunque sus súbditos lo conocen con el epíteto más cariñoso del carnicero de Praga. Muchos militares checoslovacos, una vez que cae su patria, se ven obligados a pasar a Polonia para seguir combatiendo contra el poderío alemán. Cuando Polonia cae, se ven obligados a pasar a Francia, es donde se alistan a la legión extranjera, y en 1941, cuando cae Francia, se ven obligados a pasar a lo último que queda de la Europa Libre, que es Reino Unido. Allí en Reino Unido se establece un gobierno checoslovaquo en el exilio y un ejército checoslovaquo en el exilio. Este es el caso de Gázil y Kubit, que son dos valientes soldados protagonistas de HHH que se ofrecen voluntarios para llevar a cabo la Operación Antropoide. La Operación Antropoide consistía en asesinar al protector, al carnicero de Praga, a Reinhard Heydrich, como golpe de efecto que vendría a resarcir a su país de las atrocidades cometidas por el régimen nazi. Era la Operación Antropoide una misión a todas luces suicida, con el plus, con el agravante, de que si por algún casual era victoriosa las consecuencias, las atrocidades que podían cometer los nazis para vengarse, bueno, pues eran inimaginables. Así pues, Gázil y Kubit fueron lanzadas tras las líneas enemigas en esa Checoslovaquia aplastada por el poderío nazi, y fueron puestos en contacto con la resistencia checoslovaca, que era una resistencia muy pequeña pero ferozmente organizada en contra del poderío alemán. Ahora toca hablar de Reinhard Heydrich, que es sin duda alguna la estrella de este HHHH de Lauren Binet. Heydrich fue uno de los nazis más competentes, más inteligentes y más sanguinarios de todo el Tercer Reich, lo cual ya es bastante decir. Hay que recordar que encarnaba como poco el ideal ario, puesto que era rubio, era alto, era inteligente, y esto contrastaba mucho con algunos de los líderes supremos del nazismo, como ese cojo Gebers o ese moreno y fofito Himmler. A Reinhard Heydrich le acompañamos desde la cuna hasta la sepultura. También hay que decir que Heydrich encarnaba algunas de las partes oscuras, algunos de los complejos de la sociedad alemana, puesto que parece ser que Reinhard Heydrich tuvo algún antecedente, algún antepasado judío, en rasgo este que se compartía con no pocos del partido nazi. Y por ello, sin ir más lejos, Heydrich y sus compañeros de pupitre en la escuela se remofaban de él por tener antecedentes judíos. Heydrich gozó de una trayectoria bastante irregular. Primero intenta hacer carrera en la armada y es expulsado por un lío de falda. Con lo cual tenemos a un Heydrich que frisa la treintena y no tiene ni oficio ni beneficio. En 1931, aconsejado por su mujer, que era una nazi convencida, decide afiliarse al partido y ahí experimenta una carrera fulgurante. Tal fulgurante fue la carrera de Heydrich que llega a ganarse la admiración del mismísimo Hitler. Y de hecho también se gana la admiración de su inmediato superior, Himmler, al que le unió una relación bastante peculiar, puesto que Himmler se usó de esa fabulosa herramienta que era Heydrich, pero por otro lado sentía mucha envidia, puesto que el que estaba por encima se daba cuenta de que su subordinado era muy superior a él. Esta peculiar relación entre Himmler y Heydrich da título al libro. Este HHH es un acrónimo alemán de una frase, que no voy a repetir en alemán, puesto que no sabré pronunciarlo bien, que viene a decir que el cerebro de Himmler se llama Heydrich y era algo que se decían los soldados cuando los veían juntos a estos dos herifaltes y veían como el subordinado, el número 2, Heydrich, era muy superior al simpático Heydrich. A lo largo de su carrera a Heydrich se le conoce con varios motel, como la bestia rubia, como el carnicero de Praga, como el hombre más peligroso del tercer Reich. Como colofón al currículum de Heydrich podemos decir que fue el ideólogo de la solución final, que fue el gran plan nazi para exterminar físicamente a todos los judíos del continente europeo en el marco de la conferencia de Wanset. HHHHH de Lauren Binet se narra por medio de capítulos cortos divididos en dos partes muy diferenciadas. Uno constituye cuáles son los principales hitos de la operación antropoide y otro constituye cuál fue el proceso de creación del propio libro. Y es que no hay que olvidar que toda esta historia de la operación antropoide es una de las obsesiones particulares del autor Lauren Binet. Una de las anécdotas que Lauren Binet recoge en su libro es la de El acomodador de la muerte. Esta anécdota la voy a contar porque me ha llamado mucho la atención y creo que nos da cuál era el pulso de aquellos años y cuál es esa obsesión germana por la eficiencia y la eficacia. Resulta que había un soldado que era el encargado de fusilar, de asesinar a la gente. Entonces llegaban los nazis y abrían una grandísima fosa común con la excavadora y había un señor que era el acomodador de la muerte, por así decirlo, que cogía a los prisioneros. De hecho, te imaginaron una gran fosa común excavada por máquinas y repleta de cadáveres. Entonces este buen señor acompañaba al prisionero, veía cuál era su estatura y complección, lo acomodaba donde buenamente podía, le pegaba un tiro en la cabeza y a través de pisando cadáveres y seres humanos agonizantes iba a por el siguiente prisionero y mientras pensaba dónde podía colocarlo en virtud de su estatura y compresión. HHHH de la hora en Binet está editado por Círculo de Astores por cortesía de la editorial 6 Barral. Cuenta con tapa dura con sobrecubierta, un papel de buena calidad, no muy elevado gramaje. Todo esto conforma una edición bastante cómoda que pesa poco y sienta muy bien a la mano, puesto que pesa 530 gramos y tiene un total de 394 páginas. Aunque sin duda lo más importante de la edición es este documento Top Secret, que es un faccímil de la operación Antropoide. Se supone que este sería el manual con el que contaron Gazi y Kubit a la hora de llevar a cabo la operación Antropoide y está repleto de fotos de los principales personajes de la navegación y de los principales sitios en los que acaece. También se completa con el protocolo de la conferencia de Wanset en la que vemos como el tercer raiz perpetra la solución final. Este cuaderno llamado Operación Antropoide tiene muy pagas páginas, 54 apenas, pero atesora una gran calidad en todas sus fotografías que es el contrapunto perfecto para una gran edición. El autor de HHHH es Lauren Binet. Nacido en 1972, estudió literatura en la Universidad de París de la que a día de hoy es parafasor y HHH es su primera novela. Bueno y para finalizar, como opinión personal, tengo que decir que HHHH me ha gustado mucho por los hechos que narra y por cómo los narra, puesto que Lauren Binet realmente lleva dos narraciones paralelas. Una es los hechos de la operación Antropoide y otra es todo las décadas de trabajo que tiene este libro detrás en documentación. Por las páginas de HHHH desfila lo mejor y lo peor del ser humano. Es decir, auténticos monstruos con forma humana y gente capaz de sacrificarlo todo por el honor de su patria, alistándose en una misión claramente suicida que no obstante y contra todo pronóstico acaba teniendo éxito. Aunque el cómo acaba teniendo éxito y las monstruosas consecuencias que tuvo la venganza alemana serán algo que tendrá que descubrir el lector, que se aventura en las páginas de esta gran novela. Y bueno, hasta aquí llegó la video reseña de HHHH. Es una edición bastante interesante del Círculo de Astores con el regalo de este cuadernillo Top Secret de la operación Antropoide que juntos forman una edición muy interesante tanto en contenido como en forma y que desde aquí recomiendo encarecidamente. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte, vas a estar atento a las novedades del canal. Si tienes alguna duda o sugerencia, por favor, déjamelo en comentarios. Y nada, desde aquí solamente despedirme y nos vemos en la próxima. Vale.